¡Oh! ¡Todo check in un nuevo video de FIFA 23! ¡Yo! Tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo grupo, bueno, el nuevo objetivo en el que podemos conseguir la primera carta del equipo 2 de los FUTFANTASY totalmente gratis Hablo de Juan Foyt, gratis, jugador argentino del Villarreal Carta upgradeable, por supuesto, puede subir hasta 4 puntos de media Pues bueno, vamos a ver esta carta, vamos a ver cómo conseguirla totalmente gratis Y pues bueno, vamos a verlo todo sobre él, ¿vale? Así que nada, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos que Dina Talle, héroe de FUTFANTASY Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada y aparte eres francés Deciros también que en la descripción de este vídeo tenéis todas mis redes sociales Sígueme sobre todo por TikTok, por Twitter, por Instagram y por aquí por YouTube Así que nada, dicho esto, vamos ya con el vídeo Comentaros también que acabo de subir al canal el nuevo grupo de objetivos Para conseguir hasta 8 sobrazos muy buenos, la verdad, gratis para el evento de los FUTFANTASY Así que pasaros por el canal para verlo Y dicho esto, vamos con este Juan Foyt, ¿vale? Si entramos a objetivos y le damos al R1 para ir a Itos Tenemos directamente aquí a Juan Foyt, ¿vale? FIFA Ultimate Team de Fantasía Juan Foyt Completa este objetivo para ganar a Juan Foyt de FUTFANTASY Todas las recompensas son intransferibles Pues bueno, vamos a ver primero que nada la carta Foyt y 300 de experiencia nos dan al acabar los 4 objetivos Y bueno, vamos con la carta Juan Foyt, mal escrito Como veis, han puesto una A ahí en mayúscula No tiene sentido, de verdad EA Sports es la empresa más random de los videojuegos Una A en mayúscula, en mitad de Juan Se ve que les encanta el nombre de Juan Juan con A en mayúscula, no tiene sentido Tiene luego este Foyt 25 años, ¿vale? Bastante joven A ver, yo sabía que era joven, pero bastante, bastante joven Foyt 1,87m de altura, normal de ataque alto en defensa Es diestro, 3 de esquí y 3 de pierna mala En rasgos tiene entrada agresiva Y bueno, pues como todos A partir del 17 de marzo En los próximos 6 partidos A partir de ese día de la Liga Santander Que el 17 de marzo es el viernes que viene Porque hoy es 10 de marzo, ¿vale? Pues bueno, si el jugador juega 3 partidos Subirá un punto de media hasta 87 Que yo creo que sí que lo hará Si consigue la portería a cero En los próximos 6 partidos Pues bueno Subirá otro punto de media Lo veo difícil Porque Es difícil, la verdad Pero bueno, puede pasar Que el Villarreal gana un partido Es muy probable Así que puede que suba otro puntito Y si el club consigue no perder ningún partido Subirá otro puntito En total puede subir hasta 4 puntos Hasta 90 de media Difícil Sí que suba 4 Pero que suba 2 1, 2 Incluso 3 puntos No lo veo tan difícil, ¿vale? Así que bueno Por aquí tenemos Que sale de central Pero se puede cambiar también A carrilero derecho A lateral derecho Y a pivote A MCD, ¿vale? Muy bien Tiene muchas posibilidades Juega en el Villarreal Como ya sabéis En la Liga Santander Y es argentino Así que bastante fácil de linkear Luego Para cualquier estilo de química Su estilo de carrera Será Controlled A no ser que le pongáis Ancla, Arquitecto o Marksman Que se pondrá el Lenti, ¿vale? Y poco más sobre esta carta La mejor posición para usarlo Evidentemente es de central Aunque puede funcionar bien también de MCD Y bueno Si le ponéis sombra Pues va a ser el mejor estilo de química Para ponerle sombra O ancla Si lo queréis en En esto En Lenti, ¿vale? Pero bueno Que los dos estilos funcionan bien Y la verdad Que es un objetivo bastante decente No está nada mal Puede subir de media Así que bastante decente El objetivo que nos han metido hoy Así que nada Las estadísticas 83 en ritmo Con 84 de velocidad 76 en pase Perdón Con 84 pase corto 80 en regate Con 84 de anticipación 86 control de balón 87 en defensa Con 89 robos Y 84 en físico Con 86 agresividad Eso es lo más destacado Y como digo Puede ir subiendo de media Así que bueno Antes de empezar con los objetivos Muchos me decís a diario Que no tenéis ni monedas Ni medias Para hacer SBCs ¿Qué puedo hacer, Derky? Pues bueno Vengo a traerte una solución ¿Cansado de jugar con Dark, J. Kang Y tus rivales Llevan Mbappé, Pelé y Messi? Pues compra las monedas más baratas En Utenice Simplemente selecciona La cantidad de monedas que desees Y coloca el código DERK Para un 5% de descuento Utenice Link en la descripción Pues ahí lo tenéis chicos En la descripción Podéis comprar monedas En Utenice Usad el código DERK Para un descuentito Así que bueno Organizadores Asisten 7 goles De Battles O Rivals En aficionado Sencillo En un solo partido Se hace Y nos da un sobre De 2 jugadores Centro verificado Asistir con un gol Con un centro No vale de córner Vale lo recuerdo De córner directo No cuenta como centro Tiene que ser en jugada Usando jugadores de la liga En 3 partidos distintos Pues bueno Marcar un gol centrando Que el centro Lo dé un jugador de la liga El gol lo puede marcar Si quieres un jugador peruano De la liga egipcia Da igual Pero que centre Un jugador de la liga Vale Un gol por partido Durante 3 partidos De esta forma ya estaría Remates españoles Marcar 5 goles En squad battles O Raybas En dificultad mínimo aficionado Con al menos 3 jugadores De la liga En tu once inicial Pues ya está Eso se hace en un solo partido Te pones 3 españoles En la plantilla Y en total Marcas 5 goles Y luego ganar 8 partidos De squad battles Teniendo al menos 3 jugadores de la liga Santander En tu once inicial Pues muy sencillo gente En tan solo 8 partidos Podéis tener este central Bastante decente Que puede subir incluso de media Así que bueno Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós